La chocha con bicho, bicho con nalga, sí, chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi testilla, este año no quiero putilla Te ven con muchas prendas y te quieren pegar, te ven bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lul de Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón La chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos para la cama a clavarte Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon, ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon, me un blon La rola ya me explotó, la nina bailando se botó Este culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Este culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Yo pensaba que ahí se ponía lenta Esta gente se mojó de nuevo, de nuevo Ven en alma, ven en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa que la pone cachonda Chinga en los Audino en los Onda Si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo toda Mami, yo te rambo toda Baja pa' casa que yo te rambo toda Que yo te rambo toda Baja pa' casa que yo te rambo toda Mami, yo te rambo toda Dime si él va Si tú fumas yerba Yeah we Bebe 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 Perriando en la bichota Se ve que chinga rico en la nota Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota Para, 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 lo tengo, se me nota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son A, A, A Pero esas tetas son C Pero una super bellaca A mí yo lo sé Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete ¡Uh!